No llores más. Hay momento para todo, pero también hay un momento para detenerse y dejar de llorar. De eso hablaremos hoy en este Amaneciendo. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Gracias por su fidelidad continua en cada programa. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros en estos cinco minutitos donde compartimos de la palabra. Quiero que me acompañes a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 13. La Biblia dice, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. El Señor había visto a la viuda de Naín como venía con el féretro y traía a su hijo dentro. Al verla es movido a misericordia, a compasión y le dice, no llores, no llores. El Señor tiene una inclinación especial al dolor. Padre, que nos ama con todo su corazón, pues no anhela vernos llorar por cosas que no debemos llorar. Hay razones para llorar, seguramente sí habrán razones para llorar. Hay momentos de llorar, seguramente sí hay razones para llorar y momentos también para llorar. Pero también hay momentos para detenernos. ¿Cuál es la reacción del Señor ante tus lágrimas? Cuando él vio a esta mujer en su luto, en su dolor profundo, fue movido a compasión y le dijo, no llores más. Cuando llegó a ver a la hija de Jairo, que usted sabe que estaba muerta en aquel lecho, el Señor llega a decirle, no llores más. Bota a los que estaban llorando para resucitar a la niña. Sacó el dolor, no llores más. Luego vemos que Dios le habla a Samuel, al profeta, y le dice, no sigas llorando, levántate que quiero ungir a alguien más, no llores más. El Señor entiende, pues nosotros tenemos procesos de debilidad y de llanto, pero también entiende que hay momentos en los que no es necesario que lloremos. Y hay momentos donde estamos llorando por cosas que Dios puede solucionar. Hoy he venido a decirte, analiza tus lágrimas y pregúntate a ti mismo si es necesario llorar por las cosas que estás llorando. Cometiste un error, llora, arrepiéntete. Pero hay un momento para ya no llorar más. Es como llorar por el agua derramada. Si no puedes hacer nada, no llores más. No llores más por cosas del pasado. Todavía hay gente llorando por historias de hace 5, 10 años. No llores más. Hay momentos en nuestra vida donde debemos de decir, esta situación amerita mis lágrimas o necesita mi fe. Me diagnosticaron una enfermedad. Llorar en el momento es cierto. Hay que llorar. Somos humanos, somos seres emocionales. Aunque debemos de ser espirituales, tenemos emociones. Llora, pero llega un momento donde tus lágrimas no pueden opacar tu fe. Hay momentos donde tienes que decir, no voy a llorar más. La Biblia dice que el Señor cambia nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestro lloro en alabanza. Es Dios queriendo cambiar el estado del llanto. Dios no quiere vernos tristes. Tienes lágrimas para derramar, derrámalas en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que llorar en la exquisita presencia de nuestro Dios. No hay nada más hermoso que llorar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que llorar por la manifestación de Dios, por un milagro, por una sanidad. Qué lindo es poder llorar. En mi viaje a Honduras recientemente resucitó un muchacho que había muerto. Una hora después de muerto, Dios lo resucitó. Solo enviamos la palabra, reprendimos espíritu de muerte y pues el muchacho resucitó. Lloré, pero lloré de alegría. Gracias, Señor. Qué lindo eres. Qué hermoso eres. Qué fiel eres. Lloré de alegría. Qué lindo, hermanos, cuando lloramos ante ver el poder de Dios, ante la presencia de Dios, ante lo que Dios hace. Llorar de gozo y de regocijo. Pero hay momentos donde es que lloré porque perdí un trabajo. Sécate tus lágrimas y sal a buscar otro. Es que estoy llorando porque se me rompieron mis zapatos favoritos. Sécate tus lágrimas, vendrán otros. Es que estoy llorando porque hace cinco años alguien me dijo, sécate tus lágrimas. Dile al Señor que te sane, pero ya no llores más. Hay cosas por las que no es necesario llorar. Analiza. Estoy llorando por algo correcto. ¿Acaso merita esta situación mis lágrimas? O el Señor necesita mis lágrimas más que esta situación. Si estás llorando porque te lastimaron, porque te hirieron, porque te dañaron. Recuerda que Dios es movido a compasión por tu situación. Y que tus lágrimas conmueven el corazón de Dios. Y que ninguna de ellas son olvidadas. Así que hoy es un día para examinar nuestra razón de llorar y parar de llorar si no es necesario. Y aprender a ahorrar nuestras lágrimas para la presencia de Dios. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Te ruego que nos acompañes cada mañana aquí en este programa Amaneciendo a las 7 de la mañana. Y no te vayas, por supuesto, sin comentar, sin reaccionar, sin suscribirte y sin compartir con otros. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones. 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 Bendiciones.